Hola que tal, soy Sandy Vega Bueno chicos, como vieron en el titulo, el video de hoy trata de taekwondo porque a muchos de ustedes les gusta ese deporte, saben de deportes y pues bueno, aquí tienen este video que trata de entrenamientos para niños menores de 10 años y entrenamiento para niños mayores de 11 años y así es como entrenamos en Midoyan si ustedes entrenan de una manera diferente pues háganmelo saber en la foto que voy a subir después de cada video con la misma miniatura de este video y sin más preángulos, ¡vamos a verlo! ¡Ajo! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pega! 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 Dos, 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 dos. Dos patadas. Dos patadas. ¡Vamos! ¡Vamos, pega! Da varias, ¿ya? ¡A la cama, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, chavón! ¡Viva, chavón! ¡Viva, chavón! ¡Viva, chavón! ¡Viva, chavón! ¡Viva, chavón! ¿Quién nos ha pasado? ¡Ya no! Aquí vas a preparar chile. 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 Y si les gusta el video. Y si les gusta el video. Y si les gustó el video. Y si les gustó el video. Aquí vas a preparar chile.